El secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco, Leonardo Azócar, denunció que la empresa está paralizada en un 90% de su producción, debido a la mala administración que ha tenido por parte de los militares. Azócar aseveró que la siderúrgica está produciendo solo 10% de pella, por lo que hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro para que acuda personalmente y confirme que la empresa en manos de los militares no está funcionando. El dirigente gremial solicitó una inversión productiva para Siderúr, porque esta empresa depende gran parte de la economía del estado Bolívar. Agregó Azócar que tuvieron una paralización de 30 días, de los cuales nunca el presidente de Siderúr, Thomas Schaap, se reunió con los trabajadores ni con los sindicatos. Asimismo, denunció que se está vendiendo la reserva de Siderúr, que es el material tuning, que es 100% acero y ellos los están vendiendo como chatarra. Azócar anunció movilizaciones de calle para exigir el respeto al contrato colectivo y las reivindicaciones laborales. Desde nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Noti Minuto.